Aranguiza entregó el paso en izquierda para Sánchez, avanza Alexis Sánchez, va de la conta al medio, pide Vidal la pelota, pide también la pelota a Isla, va para Isla por la derecha con Vidal, Vidal entró, recoge, enganchó, dominó en el área, se cae penal, bien cobrado, penal, lo agarraron de la mano, penal, bien cobrado, penal contra Vidal, fue a buscar la pelota, fue penal, para mí fue penal Danuso, lo agarraron de la mano el jugador del conjunto chileno. Una tontería porque no pasaba nada, hacía la moña hacia afuera, sinceramente lo quiero ver, tengo mis reservas porque Vidal se va hacia afuera, no va hacia adentro. Ahí engancha, ahí es Bolaño, Bolaño lo agarra, lo agarra el brazo, le agarra el brazo derecho, inclusive hasta le lleva el brazo derecho hacia atrás, mire usted, lo agarra, lo agarra, lo agarra, lo agarra y lo da vuelta, y lo penal que va a tomar el propio Vidal para la selección chilena Danuso. Le digo algo, atajador de penales, Domínguez, Grandote, tiene historia propia en el fútbol ecuatoriano. Bueno, allí está Vidal, jugador de la Juventus, va a rematar el tiro penal cuando transcurren exactamente 21 minutos de juego del segundo tiempo del partido y están 0 a 0, Vidal camina hacia adelante, hacia atrás, mira para los costados, un jugador expediente, pero está presionado, va a colocar la pelota por un público que está esperando el gol, se va a adelantar Vidal, pierna derecha, llega, tira. ¡Hoy! 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 La Vidal remató la pelota alta, un talpote izquierdo decretando muy bien tirado el penal, el tanto, se tiró bien el gobernamento de Domínguez, no alcanzó por la potencia el disparo de Vidal, gana Chile 1 a 0, 21 minutos, Vidal de tiro penal, un penal bien cobrado por el pitano. Una tontería de Bolaños, se iba hacia afuera del área Vidal, y bueno después del penal, Domínguez intuyó a donde iba la pelota, le pegó fuerte y fiero Vidal, un partido muy complicado para Chile, lo encontró cuando menos lo merecía. ¡Hoy! 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 De la selección chilena, le embarró Ecuador, le embarró Ecuador, le embarró Ecuador, le ganó la pelota a Chile, fue el remate para Vargas, y este remató cruzado junto al poste izquierdo, dos errores ecuatorian defensa, dos goles chilenos. Chile 2, Ecuador 0, acaba de convertir el futbolista Vargas ante el expertor del público chileno que festeja el tanto, va a ganar el conjunto chino del partido. Definió bien Vargas, abrió el pie, la puso contra el otro palo, a caballo regalado no se le mira el pelo ni los dientes, festeja Chile, pero en el fuero íntimo de los chilenos, saben que con esto no alcanza. ¡Qué es man es, qué es man!